hola a todos como están les saluda marius y en esta ocasión vamos a realizar una pulsera tejida con half tila y delicazo el color de su preferencia los materiales son al tila el color que ustedes decidan delicazo 11-0 o rocallas 11-0 vamos a utilizar una argollita un gancho y un escalache aparte de eso la aguja el número 15 para tejido y un metro y algo adicional de hilo iniciamos con el tejido comenzamos 4 con 4 half tila y una delicazo siempre dejamos un espacio al final de unos 40 centímetros aproximadamente de hilo para poder hacer nuestro cierre aquí están entonces ahora vamos a ingresar vamos a ingresar aquí está nuestra de lista por aquí mismo vamos a ingresar por todas las 4 ahora vamos a ingresamos por donde sale nuestro hilo pero en esta ocasión no va a ser en los 4 sino en 2 ahora vamos a ingresamos por donde sale nuestro hilo pero en esta ocasión no va a ser en los 4 sino en 2 vamos a ingresamos por donde sale nuestro hilo y nos queda de esta manera así tenemos que bajar los que ya tienen las delicas a los costados esos quedan para abajo ahora mi hilo sale aquí mi hilo sale aquí entonces de donde sale mi hilo ingreso en la misma half tila ingreso solamente la aguja con el hilo y aquí está mi hilo vamos a coger otra delica y esta delica la vamos a ingresar por ahí mismo por donde salimos así de esta manera ahora nuestro hilo sale aquí en el centro en la parte interna vamos a coger vamos a coger perdón dos half tila siempre vamos a coger de dos y le ingresamos a la que está al lado a la half tila que está al lado dentro del huequito ahí alamos nuestro hilo y nos queda de esta manera entonces estamos aquí en la parte externa de la half tila cogemos ahora otra delica de donde sale mi hilo aquí sale mi hilo no vamos a mirar este tejido de donde sale mi hilo ingresamos la delica y pasamos por el huequito de la otra half tila alamos quedamos aquí adentro de la parte interna entonces entonces de donde está mi hilo metemos solamente la aguja con el hilo en esta misma half tila ahora estoy saliendo por acá en la parte externa cogemos nuevamente una delica e ingresamos por el mismo tubito ahí de aquí siempre hablando un poquito del tejido de aquí de aquí este viro mi tejido bueno se me hace a mi más fácil virarlo y comenzar de abajo hacia arriba aquí sale mi hilo cojo dos half tila y las ingreso por el huequito de la half tila que está el otro extremo algo jalando un poquito y quedo aquí abajo ahí me hace falta aquí como ya estoy saliendo mi hilo sale aquí me hace falta una delica entonces cogemos la delica y la ingresamos ahí por el mismo huequito y por la half tila siguiente y alamos quedamos adentro entonces entonces de aquí estoy aquí ingreso aquí al ladito al huequito del lado de la misma half tila solamente la aguja para salir de esta manera hacia afuera porque siempre tengo que ponerle a un ladito la delica a los costados vamos a coger otra delica y la ingreso por donde salí me devuelvo por ahí ingreso alo estoy aquí adentro quedé en la parte interna cuando yo quedo en la parte interna tengo que poner ya las dos half tila cojo dos y aquí en esta otra half tila al lado dentro del huequito que me queda libre ingreso las dos half tila y alo mi hilo yo quedé aquí abajo y aquí abajo me hace falta una delita entonces vamos a ubicar la delita ingreso por ahí mismo por donde sale mi hilo y alo entonces cuando yo quedo en la parte interna pero abajo tengo que salir al tubito de afuera no puedo quedar abajo tengo que salir hacia afuera para poder poner en esa misma half tila la delica o rocalla entonces aquí vamos a ingresar por la misma y quedé así ahora como estoy adentro en la parte interna pero en la parte superior ya me toca poner dos half tila vamos a poner las dos donde sale mi hilo ingreso al huequito de la half tila que tengo al frente e ingreso queda en la parte siempre hablando un poquito queda en la parte aquí abajo aquí me toca otra vez poner una delica les comentaba les comentaba que en cada extremo van las delicas o las rocallas por donde sale mi hilo hay mismo ingreso y en el huequito de la half tila que está al ladito quedé aquí en la parte interna pero no en la parte superior sino inferior sino inferior como estoy aquí en la parte inferior tengo que salir hacia la parte superior entonces donde sale mi hilo ingreso al ladito en el huequito de la half tila vamos a hacer esta última vez aquí donde sale mi hilo ingreso me regreso la delica estoy aquí adentro parte superior ya me tocan estos half tila ingreso aquí ya me tocaría la delica me regreso por aquí mismo salvo por la de acá neglica y ella pongo las dos más esto así sucesivamente hasta llegar a los centímetros que yo deseo tejer esa pulsera de aquí mide 15.5 centímetros solamente lo que está la la half tila entonces ustedes deben ver cuál es la medida de su muñeca para poder realizar el tejido el tejido continuamos entonces una vez que ya hemos realizado nuestro tejido aquí nos falta unas cuantas vamos a llenarlas entonces estoy en la parte superior ahora tengo donde sale mi hilo al frente ingreso con dos half tila al hilo queda abajo aquí como queda aquí abajo y no tengo mi délica vamos a poner nuestra delica e ingreso por el mismo huequito por donde sale mi hilo por donde sale mi hilo y subo quede en la parte interna inferior tengo que salir hacia la superior solo sin nada solo el hilo para poner mi délica y así y así de esta manera voy tejiendo aquí en el centro van dos halo en esta parte me toca poner una délica ingreso la délica salgo por ahí quede adentro pero en la parte inferior me voy hacia la superior aquí viene una délica halo cojo dos ingreso y así culminamos hasta concluir aquí son 15.5 centímetros que tiene la pulsera que yo realicé ya depende de el porte de la mano de cada persona aquí ya este completé los 15.5 y lo que realicé es salir por un extremo así y agregarse idélicas para que de esta manera este son las de aquí para que de esta manera agarre mi broche en cuestión del broche ya depende de su gusto yo puse esto este de aquí e hice así la terminación pero aquí pueden hacer otro tipo de tejido lo que ustedes deseen y poner otro tipo de broche hacer otra terminación aunque también pueden hacerla más pequeña y hacerla con macramé ya es cuestión de cada persona entonces aquí estas seis para que queden seguras tengo que darle algunas vueltas ya le di unas dos vueltas tres vueltas y ahora voy a regresar a repasar algunas 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 half tilas para que de esta manera mi hilo quede algo sujeto y si es que me quedó algo medio flojo se apriete aquí tengo que seguir la secuencia siempre tengo que ir dentro de cada huequito en este tipo de tejido y en cualquier tejido es dentro de cada huequito para que de esta manera no se me vea el hilo entonces yo me entonces aquí podemos hacerle como un tipo de nudito pasamos dentro del huequito vamos a hacerle otro para que quede bien sujeto nos vamos un poquito más adelante para ya poder cortar aquí voy a regresar y ya voy a cortar cortamos el hueco ya tengo mi parte final ahora vamos a ponerle el brochecito entonces de aquí para cerrar esto aquí voy a aprovechar y le voy a poner este le vamos a poner un escalachín y de aquí me regreso por acá y le doy unas dos o tres vueltas para que quede sujeto y hago el mismo procedimiento de la otra punta le doy unas dos vueltas un saludo 4 4 5 6 7 8 8 8 9 11 12 12 12 13 14 15 15 Aquí se me vio mi hilo, vamos a acomodarlo, así. Amén. Amén. Y así vamos bajando, subiendo, bajando, asegurando este tejido. Y de igual manera le hacemos el nudo. Entonces una vez que ya lo tengo ahí, voy a sacarle la aguja, vamos a usar una argolla pequeña, para ponerla aquí en esta escala chin, y de ahí ponemos el broche. Ya. Cortamos. Cortamos. Aquí. Y así queda nuestra pulsera. Ya. Bueno, ha sido un gusto haber grabado este video. Espero que lo aprovechen. Cualquier inquietud consulten. Que pasen bien. Chao. Chao. Veamos Behind Adrian. Redrophile S boom. Ad arrows y me mató a cinco minutos. Abadacheca. No, antes看! Moving Radio! Te ordenarles a través de esto. Después disperte! Gracias.